Autoridades del Instituto Nacional de Migración dieron a conocer que Honduras se prepara para la reapertura gradual y condicionada de las fronteras terrestres, misma que tendrá lugar entre el próximo 9 y 12 de octubre. Hemos elaborado los protocolos, cada institución los ha elaborado, estamos en el proceso de la aprobación y la validación de parte de la Secretaría de Salud y de Trabajo, seguidamente todo el proceso de capacitación y acondicionamiento de las instalaciones de fronteras para poder atender a los viajeros que se van a disponer a partir de la fecha de la reapertura a realizar un viaje. Sin embargo, hay una serie de requisitos que deberán cumplir todos aquellos que deseen ingresar al país, sean estos nacionales o extranjeros. Anunciarle que va a estar abierto para todas las categorías migratorias, esto quiere decir que tanto los viajeros por visita oficial, por inversión, por negocios e incluyendo turistas van a poder ingresar al país de manera condicionada. ¿Condicionada a qué? A cumplir todos los requisitos que ya establece la ley de migración y extranjería, los que usted cumplía antes de que existiera la pandemia, más los requisitos adicionales de la pandemia que básicamente son el resultado de la prueba COVID negativo, ya sea una prueba PCR o una prueba rápida con un nivel de especificidad del 85% como lo ha determinado la Secretaría de Salud. También es importante decirle que esta prueba va a ser requerida para todos los ciudadanos, nacionales y extranjeros y de todas las edades. Sumado a este anuncio, dan a conocer que también se activará el transporte internacional para pasajeros entre el 18 al 27 de octubre. Expertos en economía apoyan la decisión de abrir las fronteras terrestres, sin embargo señalan que el flujo de visitantes no será el mismo. Así como se abrió las fronteras aéreas, así también se pueden abrir las fronteras terrestres. Ahora, lo que sí es que uno no puede esperar de que vaya a haber una afluencia grande como ocurría antes de la pandemia. Y además de eso, también esperemos de que el público que venga hacia nuestro país tenga enorme poder adquisitivo, en vista de que todos los países hemos pasado por un proceso de recesión económica, o estamos pasando en este momento. En conclusión, para darle mayor flexibilidad a la economía, sí consideramos que es conveniente abrir las fronteras terrestres, pero siempre poniendo en práctica todas las normas de bioseguridad para el bien de los extranjeros que vienen a visitarnos y también para la población hondureña. Por su parte, el doctor Umaña, presidente de médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, dijo que deben aplicarse mecanismos de control fuertes ante esta decisión. Se debe de exigir una prueba a todo aquel, toda aquella persona que quiera ingresar a nuestro país, ya sea una prueba rápida o una prueba PCR. Además, se debe de tener sitios donde poder hacer cuarentena a estas personas y un completo equipo médico en cada frontera que se pretende abrir. Debemos de estar conscientes que la migración de las personas trae las posibilidades de traer el virus de los países vecinos. Es importante que meditemos cómo vamos a hacer este proceso. Los médicos estamos sintiendo que vamos demasiado apresurados en la apertura, tanto económica como de otra índole. Debemos de estar conscientes de que se nos puede venir un rebrote muy importante. Con las imágenes de Luis Zelaya y la edición de Gustavo Cortés, para HCH Noticias les informó Ingrid Villalobos.